TELERITMO V Muchísimas gracias por continuar en su programa TELERITMO V y tenemos un enlace vía Skype con Frances Quiñones hasta México. ¿Cómo estás, Frances? Hola, qué placer estar contigo aquí, a todos los que nos están viendo. Gracias por tenerme en su programa, un placer. Pero qué lindo fondo, qué linda estás tú. Me encanta ver todo lo que has hecho a nivel artístico. Me encanta todo tu trabajo, tu trayectoria. Cuéntanos un poquito de cómo nace este amor al arte. Pues mira, esto es algo que la música siento que es algo que nació conmigo. Siempre que me preguntan cuándo piensan que yo comencé a cantar, cuándo piensan que yo tomé esa decisión, realmente les digo que esto es algo que desde antes que yo tuviera memoria ya venía conmigo. Mis padres me hablan que desde antes de yo querer hablar o gatear ya yo quería tararear, quería cantar. Así que siento que es algo que nació conmigo y le doy gracias a Dios porque todavía aún puedo seguir haciendo lo más que amo, que es cantar. Cuéntanos de cómo inicias en la música. Cuéntanos de tus pininos. Pues mira, a los cuatro años puedo marcar como que el comienzo de mi trayectoria. Es la primera vez a los cuatro años que tengo esa experiencia de estudio musical. Y pues a raíz de esa experiencia de estudio pues comienza mi trayectoria, comienza mi carrera como artista de música sacra. A los seis años grabó mi primera producción musical titulada del cielo vengo y al cielo voy, un disco completamente dedicado a los niños. Porque recuerdo que mis padres me comentaban que era algo que los padres en esa época les comentaban, que no encontraban, que había mucha música para los niños. Y pues tuve esa oportunidad, tuve una acogida extraordinaria. Me acuerdo de muy niña aún teniendo esa inocencia de que no podía comprender quizás la magnitud del impacto que causaba ese tipo de producción. Pues realmente disfrutaba mucho ver cómo los niños disfrutaban y cantaban mis canciones. Y a los ocho años tengo la oportunidad de grabar nuevamente una segunda producción. Y ahora ya en mi adultez pues siento que puedo retomar esas riendas que tuve de niña y pues retomarlo en un capítulo nuevo de mi trayectoria musical. Cuéntanos de tu nuevo sencillo, de tu nuevo trabajo. Pues tengo este nuevo sencillo titulado Nunca me dejarás. Este es mi segundo sencillo del género urbano. Es la primera vez que trabajo este tipo de género en mi carrera musical. Sentí que era la oportunidad perfecta. Hay un movimiento muy hermoso y muy bonito en lo que es la música urbana cristiana. Así que decidí, yo con mi equipo, pues tomamos la decisión de incursionar en este nuevo género de musical. Y definitivamente nos los hemos disfrutado muchísimo. Nunca me dejarás. Es un tema urbano muy tropical, muy energético, con un mensaje muy positivo y muy lindo del señor. Que básicamente hablas sobre cómo Dios nunca nos deja. ¿En qué te basaste? ¿Estabas en alguna especie de situación en tu vida? ¿O le pasó un amigo de un amigo? Cuéntanos un poquito la historia de esta hermosa canción. Pues esta canción, a raíz de tratar de hablar con mi equipo sobre incursionar en lo que es la música urbana, estaba pensando en qué tipo de música yo quería traer, aunque sea en el género urbano. Y cuando empiezo a pensar, pues digo contra, quiero que sea algo bien alegre, quiero que todo el mundo se pueda identificar, quiero que toda persona de cualquier edad pueda cantar esta canción. Y de ahí sale, ¿verdad? Como que esto es algo que vemos en nuestro diario, ¿verdad? Aunque estemos en momentos difíciles, momentos felices, en cualquier momento de nuestra vida, podemos quizás expresar en algún momento dado, oye, qué bueno que Dios siempre está conmigo. Y de ahí se basa esta idea que nace para, ¿verdad? Escribir el tema Nunca me dejarás. Háblanos más de la producción de este sencillo. Este sencillo fue muy divertido. Esto es algo que hablo mucho y es que en esta ocasión, ¿verdad? A diferencia de cuando yo era niña, pues por primera vez estoy trabajando en lo que es componer mi propia música. Y es algo nuevo también, además de componer lo de la música urbana, es un poquito diferente. Y entonces cuando se está empezando a crear este proyecto, es bien bonito poder experimentar. Que uno tiene una idea en su mente y uno la puede escuchar inclusive, pero no es lo mismo que uno tenga una idea versus tener un equipo. Que, ¿verdad? Se sincroniza a esa idea, a esos pensamientos que empiezan a trabajar sobre, ¿verdad? Para este mismo gol. Y esta producción fue algo bien hermoso desde un principio, mientras se iban integrando cada parte de la canción, inclusive el video, que yo siento que acapara bien hermosamente la energía y lo que trata de transmitir esta canción. Fue un proceso bien hermoso. Estoy súper agradecida del equipo con el que trabajé para crear esta producción musical. Así que realmente ha sido una trayectoria de este cambio hacia este género, que realmente ha sido muy gratificante para mí trabajar en él. ¿Por qué decides género urbano? Pues el género urbano, ¿verdad? La cuna del género urbano es en Puerto Rico. Y pues como mencionaba anteriormente, ha habido un movimiento muy hermoso en la música urbana cristiana, a raíz de, ¿verdad?, la conversión de ciertos cantantes que antes cantaban música secular, como Loes Farruko, Fremón Ayala, Daddy Yankee, ¿verdad? Que ha sido un cambio y se han introducido a la música urbana cristiana, ¿verdad? Y obviamente hay muchos cantantes que llevan una trayectoria larguísima, como Redimido, Alex Zurdo, Funky, y pues sentí que era el momento, ¿verdad?, de unirme a este movimiento, porque sé que es una música que está influenciando muchísimo a la juventud. Así que yo quería llegar a ese grupo de jóvenes y pues decidí hacerlo a través de este género musical. ¿Qué opinas de la música en este 2024? Pues siento que la música ha tenido muchos cambios, muchos cambios, ¿verdad? La música es algo que es una espada de doble filo, han habido dos cambios para bien, han habido dos cambios para mal, pero hemos decidido enfocarnos en lo que son los cambios para bien, donde quizás anteriormente la música cristiana se vislumbraba como algo que solamente cabía en un pequeño cajón, un estilo específico, un ritmo específico, un sonido específico, y pues siento que en los últimos años se ha abierto la posibilidad de introducir más géneros musicales con un mensaje cristiano, así que siento que el 2024 ha abierto puertas para llevar el género musical urbano, otros géneros musicales, pero específicamente la música cristiana, a otros horizontes. ¿Qué mensaje le das a la comunidad que te está viendo? Pues mira, el mensaje que les quiero dar es que la música es algo que nos une, es algo que nos influencia, es algo que nos llena, y depende de verdad el mensaje que estemos recibiendo, ¿verdad? Que estemos escuchando y estemos atesorando en nuestro corazón, pues es importante que la música que escuchemos tenga un mensaje con un valor más profundo, y siento que mi música, Dios mediante, sea eso lo que esté logrando, de llevarles un mensaje del Señor, un mensaje positivo, que llene e impacte positivamente sus vidas. Gracias, Francesc, que Dios te bendiga, que sigas iluminando a la gente que te conoce, cuídate. Muchas gracias, igual. Besitos. Bueno, ¿qué le pareció, Francesc? Qué hermosa mujer. Vámonos a un corte, volvemos. Les estamos presentando Telerritmo B.